Bienvenidos a En 15, este espacio informativo nuevo aquí en Salen Sol, donde les vamos a dar información, ¿saben para qué? Para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. ¿Y qué les parece si vamos con las notas? Porque miren nada más lo que pasó en Nuevo León. La crisis del agua no está dando tregua. Municipios como Guadalupe, Juárez, Escobedo, Apodaca, San Nicolás y García madrugaron en busca de este vital líquido. Los tinacos comunitarios, que ya tienen casi una semana sin gotas de agua, están, bueno, ¿qué les digo? La crisis es tan severa que incluso en redes sociales se invitó, ¿saben a qué? A un baño masivo en un canal artificial que se encuentra en el Paseo de Santa Lucía en Monterrey. Otros mejor decidieron irse por lo ilegal y esto está muy mal, señores. Rompieron un tubo para sacar agua. Bueno, terminaron hasta bañándose en la vía pública de aquí. ¿Quiénes se animan a bañarse en la vía pública? Poniéndosela ahí un jaboncito y demás. Híjole, ¿de verdad? No hay ni siquiera un chorrito para llenar los botes. Entonces, queremos que nos ayuden en esa forma en que nos hayan perdido el chorrito de agua para que estén llenando los botes para el servicio y para los trastes. Híjole, desde aquí un abrazo a todos allá en Nuevo León. Esperemos que las autoridades que tanto prometieron en campaña ya empiecen a hacer algo por el agua. El gobernador dijo que por ahí de agosto ya van a empezar a regularizarlos. Esperemos que un poquito antes, gobernador. Oigan, y si bien no estamos como antes en los contagios de COVID, sigue al alce. En las últimas 24 horas se registraron en México nueve muertes y 2,132 nuevos contagios de COVID. Entre los casos se encuentran, pues nada más y nada menos que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien informó en sus redes sociales, Estaré trabajando desde casa, me siento como cuando te da un catarro, nada de qué preocuparse. Y bueno, también recordemos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, viene saliendo también del COVID. Y bueno, pues claro, andan en campaña anticipada, ¿cómo no les iba a agarrar el bicho? Las más recientes nueve semanas es un incremento progresivo en la frecuencia de los casos. Los casos estimados van aumentando en las semanas y hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Ómicron, principalmente predominan las variantes VA4 y VA5. Y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve en las personas. Y de la Cancillería nos pasamos al Zócalo. Vean nada más, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció por eliminar el examen de ingreso a la preparatoria realizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media. Dijo que el derecho a la educación de los jóvenes se debe seguir fortaleciendo y consideró injusto que sea a través de un examen que se asignen los lugares para estudiar la educación media superior. Además, dio el ejemplo de Estados Unidos, donde los jóvenes van a la preparatoria que les quede más cerca de su casa. Pero bueno, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿por qué nos dan tanto miedo que nos evalúen? ¿Por qué nos da tanto miedo los exámenes? Es más, ¿usted se sentiría cómodo con un médico que pasó de panzazo, todas sus materias? O, es más, ¿le dejarían a un arquitecto que construyera su casa cuando no use exámenes? Digo, ya no dejemos lo atractivo que puede ser esta propuesta porque es de campaña y demás, pero no sea que en una de esas a alguien se le vaya a caer un perno o una viga porque no hizo exámenes. Pero bueno, oiga, pasemos a cosas más amables. Vean nada más, miren, la expresión de los niños es increíble. Este jovencito tiene dos años. Al ver que el carrito de elotes llegaba a su fiesta de cumpleaños, vean nada más, los padres del pequeño invitaron a un vendedor, quien llegó a la celebración con el carrito, adornado con el personaje de Toy Story. Y bueno, pues pasó un momento feliz este niño que se comió su antojito. ¿Qué tipo de elotes les gustan a ustedes? ¿Con todo o sin todo? Vean nada más, chaparrito, pero bueno, aquí los dais. Mi hijo ama los elotes y en su cumpleaños lo sorprendimos con un invitado muy especial. Incluso el señor decoró su carrito de acuerdo al tema de la fiesta. Una felicitación, oigan, a ver, les voy a preguntar algo, pero pongan atención. ¿Quiénes de ustedes manejan moto? ¿Manejan moto? ¿No? Puro auto, puro auto. Miren, abusados, ¿eh? Porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso en marcha puntos de revisión móviles para verificar los documentos con los que circulan los motociclistas. Los dispositivos comenzaron el pasado 24 de mayo y han instalado en lugares en los que se tienen ubicadas las rutas en las que transita gran cantidad de los conductores de estos vehículos, los que andamos en moto, abusados. Alcaldías Coctemoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Benustiano Carranza, pero vean, papeles, seguro, casco, rodilleras, chamarra y no hay de qué preocuparse. ¿Ok? Abusados. Bueno, finalmente, con una inversión de 4 mil millones de pesos, Grupo Empresarial Ángeles inicia la construcción del Hospital Ángeles Andares, esto en Zapopan, Jalisco. Esta unidad médica contará con la tecnología más avanzada en radiología, resonancia magnética, entre otros adelantos. Muy buena, muy buena noticia, vamos a verla. El presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir, anunció la tarde de este lunes el inicio de la construcción del Hospital Ángeles Andares en Zapopan, unidad que se suma a la red más importante de hospitales privados del país. Con una inversión de 4 mil millones de pesos, esta unidad contará con la tecnología más avanzada en radiología e imagen, como el PET-CT, avance de la medicina nuclear que permite a los especialistas tener imágenes precisas de los pacientes, que sumados a los estudios con mastógrafo y resonancia magnética, brindan exactitud en los diagnósticos y tratamientos necesarios. Hospital Ángeles Andares, en Jalisco, sumará 15 quirófanos inteligentes, donde los cirujanos especializados contarán con el Sistema de Navegación Operatoria o ARM, que garantiza mediante imágenes de escáner hasta en tres dimensiones la mínima invasión corporal y precisión milimétrica en la intervención. Se suma también a este nuevo espacio de salud el Sistema de Cirugía Robótica Da Vinci 11, donde los cirujanos operan a través de la navegación robótica, además del Microscopio Quirúrgico Quinevo, equipos para cirugía en alta especialidad y mesa quirúrgica de columna. Con una torre de 29 niveles, Hospital Ángeles Andares tendrá más de 400 consultorios, 150 camas, área de terapia intensiva, cuneros y más de 115 habitaciones. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Vázquez Albir compartió una fotografía en el inicio de los trabajos de construcción desde Zapopan y escribió ¿Será el mejor centro médico de Occidente? Este nuevo hospital brindará lo mejor de la medicina moderna a las familias de esta región del país y con sus múltiples especialidades será la alternativa más sólida en el cuidado de la salud para brindar un México lleno de vida. Imagen. Pues ya estamos aquí empicando la noticia porque vamos a desmenuzar. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ya no sé si yo les doy la bienvenida, ustedes me dan la bienvenida. Ya te enriquecen nuestros padrinos, querido Mau, déjame decirte, con mucha información. ¿Qué les parece si vamos a platicar lo que está sucediendo en el México real? Vamos a empezar, ya lo habían visto lo del agua. Seis colonias principalmente se las están viendo súper feas en Nuevo León, pero miren, entre que rompieron un tubo, fueron con sus garrafones y se empezaron a bañar en la calle, vaya caos que está pasando en Nuevo León. Oye, fíjate que hablábamos hace rato también de esta cuestión y las medidas que se tienen que tomar, ¿cuáles son? Para que también no esté pasando este tipo de situaciones, mi querido Enrique. Nosotros, por ejemplo, siempre cortamos el agua dos horas, fíjate, en nuestro edificio. Pero ante este tipo de situaciones, ¿qué haces? Lo que estuvo haciendo el municipio fue darles agua de 5 de la mañana a 10, algunos días escalonados. Recortaron los horarios en las primarias, sobre todo, para que los niños, uno, no fueran al baño tan seguido y, dos, no hubiera este desgaste. Creo que eran cuatro horas, si no me equivoco, cuatro horas que tenían en clases y, pues, a cuenta gotas. Eso en algunas colonias, pero hay otras en donde ni siquiera eso. Pero yo digo, yo acabo de estar en Monterrey y de verdad es impresionante cómo en las casas tienen las cubetas en los baños, las cubetas en las regaderas. Y como tú bien dices, el clima no está ayudando tampoco en nada para poder proveer. Y, bueno, ahora lo de la tubería, lo de la presa, la necesidad de la gente, porque realmente está la gente muy desesperada por ese tema. Y de todos, en verdad, porque como dicen, hay que tener conciencia, en verdad. Ahí está un punto bien importante, porque se nos olvida que, a ver, ya no vivimos en un mundo en donde lo que yo hago nada más me afecta a mí. Si en Chiapas están desperdiciando agua, va a haber una afectación. Si en China están teniendo excesos, va a haber una afectación en América. Entonces, también, a ver, mexicanos, hay que unirnos como mexicanos y como República Mexicana, tratar de cuidar el agua para que más que bien empecemos a tener equilibrio. A ver, recordemos que en la Ciudad de México, la Ciudad de México le llega agua de distintos puntos. Si empieza a faltar, también nos vamos a ver afectados. Pero, ¿qué tal? Te rasuras con la regadera. Hijo, eso sí. Gran parte del agua que se tira es por fugas. Y la bañada, mira, la bañada, cierras ahí. Mira, ahí están con esta tubería que se rompió en Monterrey, justamente lo que estabas comentando. Está bueno ahí, pero cuando estás en tu casa, te estás bañando, le cierras, te enjabonas, shampoo, acondicionador y ya le vuelves a prender. Llegaron los tiempos de hacer conciencia con el agua. Lo tenemos que hacer de verdad, porque la cosa se está poniendo difícil. ¿Cuántas veces nos hemos bañado con jicaritas? Claro. Y te das cuenta que te bañas con una cubeta. Entonces, de repente, sí, es normal, pero bueno, vamos a otra cosa. Miren, hace un par de días, en el Ciudad de México, pidieron que se les aumentara a cierto grupo de concesionarios de transporte un peso a la tarifa. Esto sonaba bien, porque le tenían que dar mantenimiento a las unidades y demás. Con esto, ellos prometieron que no solo iban a tener un uniforme, sino que le iban a dar un mejor servicio al pasaje. Pero parece ser que no todos entendieron eso. Vean nada más cómo reaccionó este jovencito de la Ruta 86. Bueno, les voy a contar. A ver, cuéntanos tú. A ver, cuéntanos que este cuate se está peleando el pasaje, que también eso es algo muy mal. A ver, digo, no es que nos comparemos con otros países, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, las rutas tienen horarios y lugares establecidos. Eso hace que haya una diferencia entre camiones para que no se vayan peleando el pasaje. Vean, vamos a checar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, ¿quién empezó, Enrique? Después de un lenguaje florido, se baja y se empiezan a agarrar a golpes, justamente porque cada quien está tratando de llevar pasaje para que le salga mejor la cuenta. Pero miren, esto no nos da confianza. A ver, lo platicábamos. No sé qué opinen ustedes. ¿Ustedes cambiarían las tres, cuatro horas que pasamos en el tráfico por utilizar el transporte público? En las condiciones de las que están ahorita, yo creo que no. El problema también es ese, que no están en las condiciones. ¿Cuántos están con placas que no son? ¿Dan un servicio que no es? Hay otros que sí lo están haciendo. Entonces, sí, de verdad, la gente la tiene difícil. Sí, muy complicada. Pero, a ver, si está, si tenemos este aumento, también es justamente para mejorar estas condiciones. Se supone. No están. Ahí va poco a poco, que es lo que se le está pidiendo a los concesionarios. Y también, a ver, vamos a jugar también el papel del abogado del diablo. Siempre estamos agrediendo a los choferes. Hay que ponernos también del lado de la sociedad. Seamos un poquito más amables como el pasaje. No nos vamos empujando. Sobre todo, a ver, por ejemplo, con las mujeres. Si ven que un pelafustal le está faltando al respeto, hay que unirnos. Siempre lo he dicho aquí. No me sorprende tanto que hay un enfermo que le quiera faltar al respeto a una señorita, sino que esté lleno el camión o el muerto. Nadie le agarra. Rapidísimo. No me gusta cuando tienes que ir en el transporte público y piensas que tienes que ir tapada o no puedes ir con tu minifaldo. Puedes ir como se te dé la gana, Enrique. Y qué bueno que mencionas eso. Y no tienes miedo de que alguien te va a faltar al respeto. ¿Por qué?